Voy a enseñar como hacer unas ricas papas como las chips. La lavamos y la pelamos, ahora toca arrollarla. Está bien dura. Y así va quedando. Vamos a echar muy poquito ajo garlic. Y también pimienta recién molida como aquí dice el texto. Se lo ha hecho todo. Deliciosos pero las pimientas se los quemaron un poquito. Adiós. 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 Adiós.